Le Cordon Bleu es la mejor escuela de cocina que hay. Aquí lo vas a aprender todo. Disfrutar, sobre todo disfrutar de tu pasión. Me encanta esta escuela, la echaba mucho de venas y quiero volver. Lo hacen con tanta pasión y tanta vocación que eso se transmite. Cómo aprendemos desde el principio de las técnicas hasta ir desarrollando tratos más complicados. Y al final convertirnos en profesionales es de lo que se trata. Te enseñan a que cualquier reto que te plantees lo puedes superar. Es que solo puedo dar las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Ven a Le Cordon Bleu en Madrid.